Se da la partida de la tercera del programa. Va saliendo a tomar la punta Fancy Ica. En el segundo lugar se ubica Fallen Angel. En el tercer puesto ganando terreno Shun. En el cuarto lugar han dejado a Kansai, quinta Artimaña. Luego Wyn Jones, Aspen. Así recorren los primeros 300 metros. Shun por el centro, Fancy Ica, Fallen Angel están peleando. Cerca Kansai, cerca Artimaña. Luego ganando terreno por el lado de afuera, Aspen. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Kansai por dentro, Artimaña están peleando cerca Shun. Luego Fancy Ica, Fallen Angel, Aspen. En los últimos 300, Kansai por dentro y Aspen que carga por el lado de afuera. En el tercer lugar lo viene haciendo Shun. En los últimos 200, Shun por el centro va entrando a dominar. En el segundo lugar quedó Aspen por fuera. En los últimos 80 y avanza Artimaña por dentro. En los últimos 20, Artimaña, Shun. Shun por fuera, una cabeza y llegaron. Segunda Artimaña. Tercera Fancy Ica, cuarta Aspen. Luego remata Kansai. A continuación Fallen Angel de con los Wyn Jones. Gana la tercera del programa. El número 5 Shun con la monta del jinete Renzo Rojas. ¡Gracias!